¡Ciudadanos de Dalaran! Un planeta cuyas razas se habían desviado de los planes de los titanes. Un planeta en el que no todo había ido según lo planeado. La fría lógica consideró que nuestro planeta no merece ser salvado. La fría lógica, sin embargo, no contó con el poder del libre albedrío. Depende de cada uno de nosotros demostrar que este es un mundo que vale la pena salvar. Que nuestras vidas son vidas que vale la pena vivir. ¡Hilidan! ¡Montas ese dragón como si lo llevaras en la sangre! Creía que este ataque incesante no acabaría nunca. Yo me encargaré de los cielos. Parece que aún te necesitan en tierra firme. ¡Que el fuego os purifica en demonios! Lo he visto todo. ¡Hilidan! Crestacuervo quiere que tome el mando. Tenemos que coordinar nuestro ataque. E instaurar cierto orden. No puede ser. Esta lucha no es justa. Tenéis que mandar más refuerzos contra mí y demonios. ¿Qué clase de magia es esa? Haces lo que es necesario. Es una cualidad admirable. Hilidan, luchas con fuerza y gracia. Es un honor verte batallar. Toda ayuda contra este tipo de enemigo es bien recibida. Aprendo nuevas técnicas de combate solo con luchar a tu lado, Hilidan. Mi hacha es tuya. ¡Por fin! ¡Un oponente digno de mi hacha! ¡Qué barbaridad!